¿Ustedes ya han podido, con estos días, ya han podido desnudar modalidades? Bueno, la Policía Nacional ha informado ya en ese caso, es una investigación sostenida aproximadamente por 18 meses, ha habido mucha información que ya se ha difundido, especialmente las evidencias que han sido recolectadas, han pasado ya audiencia y se ha dispuesto prisión preventiva por 90 días para 4 de aquelios y 3 con medidas sustitutivas. El caso, yo creo que tal cual está presentándose, irá demostrando muchas más articulaciones. Al menos aquí se mira, en función del oro, participación en temas de minería ilegal, en función de los recursos financieros encontrados, lavado de dinero, también enriquecimiento ilícito, podría haber, en función de los documentos, usurpación de identidad, podría haber también temas relacionados a lavado de activos en función de los bienes incautados. Es decir, yo creo que la Fiscalía y la Policía Nacional van a iniciar recién una gran investigación respecto de este caso. ¿Es posible todo esto sin tener alianzas políticas, económicas? Todo eso dirá la investigación, pero por experiencia se conoce que el crimen organizado, cuando actúa, se articula indiscutiblemente con protecciones de todo tipo, judiciales, políticas, comunicacionales y en las instituciones, porque eso es parte, permear las instituciones. ¿Desde qué tiempo más o menos venía él operando de esta manera? Esto aproximadamente, hay información que él venía operando aproximadamente desde el año 2005 y ya se acentúa a finales del año, a finales del 2020 e inicios ya del 21 y 22. ¿Ustedes han descubierto que tenía todo un imperio en qué áreas? ¿De transporte? No, hay muchas cosas y muchos temas relacionados en donde por las incautaciones uno se da cuenta. Había negocios relacionados a lavadora de carros, negocios relacionados con estéticas y negocios relacionados con construcciones. ¿Se lo protege también donde se encuentra en este momento un centro de reestructura? Bueno, el juez ha dispuesto que se le traslade a un centro de privación de libertad, un centro de privación de libertad que tenga un centro provisional porque no tiene sentencia ejecutoriada indiscutiblemente y se tomarán los recaudos necesarios. Disculpe, ministro, pasando a otro tema. ¿Ya hay un balance sobre el primer mes de estado de excepción en estas provincias más críticas? Estamos elaborando el balance. Efectivamente, estamos ya cumpliendo un mes. El día lunes daremos una información ya concreta de lo que ha sucedido tanto en Guayaquil, en Durán, en Manaví y en Esmeraldas especialmente. Más allá de las cifras, nosotros lo que tenemos que ver es cómo van evolucionando las tendencias, cómo nos vamos articulando mejor en términos de diseño institucional para la frontera, de diseño institucional para las ciudades, con la intencionalidad de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, que es lo que nos interesa. ¿Ya tienen detenidos ustedes en el tema de Manaví, de la PISPAL? En el tema de Manaví, el día de hoy se pasó la audiencia. Hay tres personas privadas de libertad que son coautores intelectuales del hecho. Así ha sido calificado en la audiencia. Y por consiguiente continuarán también las investigaciones. ¿Una estructura de contratación de sicarios venezolanos se descubrió en ese caso? De la información preliminar que existe y que ha servido de base para la presentación en la audiencia ante la autoridad competente, efectivamente hay aparentemente una contratación de sicarios de otra nacionalidad. ¿Los detenidos de qué nacionalidad son? Los detenidos del caso de la fiscal de Manta son ecuatorianos. Ministro, en el caso de las ríos a los explosivos, con el caso de Norero, ¿qué relación habría allí entre ambas políticas? Eso se está investigando, pero se presume que sí existe un nexo. Y la última consulta, en el caso del asesinado en Daule, ¿hicieron un operativo, encontraron dinero? Sí, en este caso la policía reaccionó a través del eje de investigación de inteligencia y al hacer un allanamiento en flagrancia al domicilio de la víctima se encontraron armas y dinero en efectivo. ¿Los detenidos en el caso de la fiscal? ¿Se los vieron en los videos? ¿Qué tipo de información tienes? ¿Cuál fue la participación de estos tres detenidos? Bueno, el día de hoy se llevó la audiencia de formulación de cargos, en donde la Policía Nacional, luego de aportar con los elementos de convicción a la Fiscalía General del Estado, procedieron a la audiencia de formulación dictaminando el tema de la detención preventiva y paralelamente también el inicio de instrucción fiscal o el delito de asesinato. Con respecto al tema de las dos señoras que fueron aprendidas específicamente, ellas se encargaban directamente de la parte operativa con respecto al tema de la movilidad y logística y recepción de dos de los sicarios que fueron previamente identificados y trasladados al inmueble. Aquí la característica principal del inmueble es de que está cerca del domicilio de la señora fiscal. Eso les permitió tener un dominio o una línea de visión con respecto al tema de los diferentes movimientos y paralelamente el día que se ejecutó el hecho violento, ellos establecieron un proceso de vigilancia y paralelamente también a través de la utilización de un vehículo que fue plaqueado y reportado como robado, que fue utilizado en el cometimiento de este hecho violento, victimaron tanto a la señora fiscal como al asistente. Posterior de eso, inmediatamente los presuntos sicarios se trasladaron nuevamente al inmueble, dejaron abandonando el vehículo, posterior se trasladaron a otro inmueble en donde se cambiaron de ropa y posteriormente abandonaron el tema de la ciudad. Es así también que hay la detención de una tercera persona que es de sexo femenino. Aquí lo principal de esta señora es de que ella recibía disposiciones de su hermano, el mismo que fue la persona que trajo a los sicarios específicamente desde Venezuela en vista de que los dos ciudadanos son de nacionalidad venezolana. Luego de esta inclusión fiscal, la Policía Nacional continuará bajo la dirección técnica jurídica de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de aportar e individualizar al resto de partícipes de este hecho violento. ¿Cuántos sicarios creen ustedes que participaron y de qué nacionalidades serían? Bueno, de acuerdo a la dinámica del evento, hemos establecido posiblemente la participación de cuatro personas. ¿Sicarios? Efectivamente, sicarios. ¿De qué nacionalidad? Extranjera. ¿De qué ahora te contrata, no? De nacionalidad venezolana, los dos primeros que están individualizados, los otros dos todavía seguimos en un proceso investigativo para determinar su nacionalidad. ¿Qué contratan solo para esto? ¿Llegan al país, se regresan y es la modalidad no solo en este caso? Bueno, esto, primeramente, ya hubo un hecho ya debidamente planificado, porque en una de las detenidas, previamente ella procedió al tema del alquiler de un inmueble. Este inmueble aproximadamente fue alquilado hace 30 días y los dos primeros personas que fueron contratadas para este hecho violento aproximadamente llegaron en la segunda o tercera semana de este mes y a partir de eso comenzaron las acciones o actividades de vigilancia y seguimiento hacia la señora fiscal. ¿Hay alguna presunción de por qué le asesinaron? Bueno, en este caso todavía estamos evacuando las diferentes informaciones con la finalidad de tener una motivación clara, real y con certeza de por qué le victimaron a la señora fiscal y a su asistente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!